Por más que no te guste, así está. Sí, pero tú dices, yo me regreso, lo levanto y entro junto con él o con ella. Pero también hay fuego amigo, también hay que se levanta y patear. No, hombre, hay, 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 este, no, está, no, no, no está de, de... No está tan, no está tan fuerte la caldera como la estamos. No, no está de hermanitas de la caridad, no, al contrario, está durísimo. Está durísimo. No, está durísimo y se va a poner peor, y se va a poner peor. ¿Sí va a haber ruptura? No lo veo. ¿Crees que alguno se sale y diga, yo ya no juego, me voy con otro? Pues se lo chupa la bruja. Se lo chupa la bruja, porque quien rompa por ambición, pues no tiene a dónde irse, hombre. ¿A dónde vas a ir de candidato al PRI-PAN-PRD? O sea, por favor. Con movimiento desahuciado. No, hombre, independiente de la realidad. Independiente de la realidad, cabrón. O sea, ¿a dónde vas a ir? No solo vas a enfrentar al movimiento. Es que no es que vas a enfrentar a quien sea el candidato. Vas a enfrentar al compañero presidente, que es ligeramente cabrón. No, 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 no. Y si ese trompo a la uña está aquí. No, no, no hay.